Como el viento del invierno Medianoche, nuevamente viviré Y podré sentir la vida pasar Y podré mirar al mundo y cantar Y seré ya todo nuevo ¡Cantamos! ¡Cantamos! Ahora todo es diferente en los campos y en el mar Los arroyos y las fuentes, los caminos Al andar Con el sol de medianoche Ha nacido una ilusión Y podré sentir la vida pasar Y podré mirar al mundo y cantar Y seré ya todo nuevo ¡Cantamos! 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 Yo sé que tu amor quizás se aleja de mí Yo sé que tal vez te irás para nunca volver Como el viento del invierno Como el hielo del glaciar En mi cuerpo queda el frío Ya no hay leña en el hogar Con el sol de medianoche Nuestro amor terminará No tendrá mi vida su resplandor Y jamás podré sentir su calor Y olvidar aquellos días ¡Cantamos! 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 ¡Cantamos!